Tengo que probar mi nueva máquina de helados. Se ve muy interesante. Vamos a hacer un cono de helado y lo cubriremos con chispitas de colores. ¡Listo! ¡Qué apetitoso y hermoso cono! Ahora vamos a probarlo. ¡Vaya! ¿Quién ha venido a visitarme? Tengo que averiguarlo. ¡Guau! El abuelo hizo un cono de helado. ¡Se ve tan delicioso! Pero yo me lo comeré. Oye, Lisa, lo vas a arruinar ahora mismo. ¡No! ¡Detente! ¿Pero qué han hecho ustedes? ¡Arruinaronme, cono! ¡Estoy hoy cubierto de helado! Bien, vayan al desafío. Probarán qué helado les hará el abuelo. Bien, bien, bien. Se me ocurrió una idea genial. Haré un delicioso cono de helado con helado de vainilla. ¿Y? ¡Exacto! ¡Queso azul! ¡Je, je, je! ¡El sabor será increíble! ¡A mis nietocitas les encantará! ¡Seguro! ¡Oh, qué hermoso color azul! Lo vertemos todo en la máquina de helado. Y colocamos el cono de waffle. Espolvoreando con gusanitos. Pero no de mermelada, sino vivos. ¡Oh, qué asco! ¡Eso yo no lo comería! ¡Vamos a hacer otro cono de helado! ¡Se me ocurrió una idea! Tomaré helado de fresa. Y agregaré un poco de gelatina dulce con arándanos. ¡Debería ser muy delicioso! Ahora, vertemos todo en la máquina de helados. Colocamos el cono de waffle y lo cubrimos con escritos de colores. ¡Muy delicioso! Ponemos el cono en el soporte y ya podemos degustar. ¡Lisa, algo me da miedo! No te preocupes, probaré primero. Tomaré este cono. Encima mis esquitos sobritos están. ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! El helado en sí tiene sabor a fresa. Es muy rico. Grace, prueba pronto tu cono de helado. Sí, el tuyo es delicioso. Entonces, el mío. Oye, ¿qué son esos gusanos vivos? ¡Qué horror! No me gusta para nada. No quiero probarlo. Pero tendré que... ¡Qué asco! Siento los gusanos moverse en mi lengua. ¡Asqueroso! No me gustó para nada este helado del abuelo. Yo no voy a comerlo nunca más. Es hora de un nuevo cono de helado. Tomaremos una bola de helado de vainilla y añadiremos mucha mostaza. Ahora mezclamos. ¡Guau! ¡Qué hermoso color amarillo! ¡Genial! Vertemos todo en la máquina. Colocamos el cono de helado. ¡Excelente! Solo falta espolvorear con comida de perro. Y tenemos un cono magnífico para mis nietos. Y ahora es hora de un cono delicioso. Una bola de helado de chocolate. Y ahora verteremos mucho jarabe de fresa. Para que sea extremadamente dulce. Ahora mezclamos. ¡Y listo! Solo falta verter todo en la máquina. Y espolvorear copos de cereales encima. ¡Qué delicia! A mis nietos les encantará. ¡Seguro! Lisa, vamos a ver quién es primero. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Gané! ¡Genial! ¡Probemos! ¡Qué huele alo tan extraño! ¡Huele a comida de perro! ¡Extraño! ¡Vamos a probarlo! ¡No! ¡Qué asco! ¡El abuelo hizo un helado con mostaza y comida de perro! ¡Qué desagradable! ¡Tendré que comerlo todo! ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh! Lisa, deja de reírte. ¡Prueba tu helado! ¡De acuerdo! ¡El mío seguramente será delicioso! ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! ¡Increíblemente delicioso! Grace, es una lástima que no puedas probarlo. ¡Me encanta! ¡Gracias, abuelito! Es hora de un nuevo cono de helado. Esta vez usaré helado de vainilla como base y le añadiré pescado. ¡Qué asqueroso huele! ¡Uf! Y ahora agregaremos brócoli. Mis chicas odian el brócoli. Solo queda mezclar todo. ¡Qué olor tan feo! Vertimos todo en la máquina. Y ahora vamos a llenar el cono de helado. Solo falta espolvorear todo con malvaviscos. ¡Qué bonito! Y lo colocamos en el soporte. Es hora del segundo cono de helado. Tendré de nuevo una bola de helado de vainilla. Y le añadiré algas. ¡Oh, no! Ahora mezclamos todo. ¡Ay, qué horrible olor! Vertemos rápido en la máquina. Ponemos el cono y espolvoreamos con confetis de colores. ¡Chicas! ¡Les esperan dos helados increíblemente horribles! Grace, deja que yo sea la primera. Tomaré este cono de helado. ¡Ay, qué asco! Definitivamente no es tan muy rico. No me gusta. Pero tendría que comerlo todo. ¡Ay, qué asqueroso! Grace, si te sale uno delicioso, tendrás mucha suerte. ¡Sácalo rápido! Vamos a averiguarlo. ¡Guau! En mi helado hay malvaviscos pequeños. ¡Oh! ¡Se ve delicioso! Pero el sabor es horrible. Lisa, incluso me cuesta tragarlo. Este helado sabe a pescado y brócoli. ¡Horrible! Abuelito, ¿por qué nos haces esto? ¡Qué asco! ¡Guau! Tengo muchas cosas interesantes en mi mesa. Se me ocurrió una idea para una combinación genial. Tomaremos una bola de helado de vainilla y luego dos cebollas. Y agregaremos un montón de Nutella. ¡Qué delicia! Mezclamos todo. ¡Y qué color tan bonito! ¡Pero qué horrible olor! Vertemos todo en la máquina. Y ahora llenamos el cono de helado. Y luego espolvoreamos conocitos de goma. El helado está listo. Ahora es el turno de un nuevo helado. Necesito un abuelo de helado de arco iris. Allí ponemos un par de patas de pollo. ¿Y qué más? ¡Claro! ¡Coca-Cola! ¡Será muy delicioso! Si añadimos un poco de ketchup encima. Y ahora mezclamos. ¡Guau! Esta mezcla resultó horrible. No me gusta. Y a mis nietos seguro que tampoco le gustarán. Ahora llenamos el cono con el helado. Y espolvoreamos con coco rallado. Es hora de entregar estos horribles conos de helado. Para que aquí no huela feo. ¡Hurra! Nuevo helado. Deja que mi dedo elija quién va a ganar. Seré yo. Saco el cono primero. ¡Guau! Me tocó el helado negro. Vamos a probarlo. ¡Uy, no! ¡Qué asco! Grace, ¿puedo no terminarlo? No tienes idea de lo horrible que sabe. Tendré que terminarlo por el desafío. ¡Oh, hombre! ¡Listo! ¡Ya lo terminé! ¡Ahora tú! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Tengo con malvaviscos! ¡Oh! ¡Qué asqueroso! No me gusta nada. Lisa, esto es absolutamente desagradable. Este helado definitivamente no se puede comer. Lo siento, pero no puedo contenerme. Bueno, está bien. Me lo voy a comer. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Perdón! ¡Ya no puedo más! ¡Bye, bye! Nuevo helado. ¡Hurra! ¡Ya sé qué hacer! Tomaremos una bola de helado de vainilla, la echaremos en la licuadora y luego agregaremos un montón de galletas Oreo. A mis nietas le encantarán. ¿Y sabe qué es lo que más le gusta a ellas? Las nuggets de pollo. Pondremos mucho y ahora mezclamos. ¡Guau! ¡Qué bonito color! Vertemos en la máquina de helado y llenamos el cono. Ahora, espalvearemos con papas fritas. Podemos colocarlo en el soporte. A las chicas definitivamente les encantará. Hagamos otro. Una bola de helado de chocolate. ¡Pondremos un montón de fresas frescas y dulces! ¡Ah, sí! ¡Solo falta poner los rollos! ¡Se ve muy delicioso! Mezclamos todo y veamos qué color obtenemos. ¡Oh, guau! ¡Helado marrón! ¡Vertemos en la máquina, colocamos el cono y espalvoreamos con virutas de chocolate. ¡Qué apetitoso! Y ahora, enviámoslo todo a las nietas. ¡Grace, esta vez tú primero! ¡Estoy encantada! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Me gusta! ¡Lisa, ahora es tu turno! ¡Genial! ¡Este es un cono de helado de chocolate! ¡Vamos a probarlo! ¡No está mal! ¡Me gusta este helado! ¡Es delicioso! ¿Acaso el abuelo decidió hacer algo realmente sabroso? ¡Nos lo hemos comido todo! ¡Qué bueno! ¡Gracias, abuelo! ¡Estaba delicioso! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Suscríbete al canal y dale me gusta para no perderte los nuevos videos divertidos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao, chao! ¡Adiós!